hola gente youtube suscriptores bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traemos un ratón de 2400 lo primero que observamos aún sin haberlo sacado de la caja y lo que más nos llama la atención son sus líneas de diseño transparentes que posteriormente se iluminarán una vez empezamos a utilizar el rotón nos damos cuenta de los suaves que son sus clics tanto en el izquierdo como en el derecho así como los botones laterales los cuales son bastante grandes pero muy cómodos a la hora de pulsarlos los laterales observamos que están forrados de goma para que no se nos desvanece la mano tras horas de juego el usb del cable como nos tiene acostumbrado en gigitec viene con un refuerzo para que no se nos rompa cuando pase el tiempo iluminado nuestro ratón cobra vida vemos sus líneas de colores cambiantes que hacen el ratón muchísimo más atractivo con el símbolo en la parte posterior iluminado como siempre cuando lo usamos sobre la fombrilla vemos que el deslizamiento es perfecto y la armonía de colores que podemos modificar desde el software lo hacen mucho más bonito a la vista aún logo luces diseño no sólo esto lo que vemos por fuera sino la tecnología que viene por dentro con sus niveles de EPIs y su fuego rápido hacen de este ratón el ratón perfecto para los gamers en líneas generales podríamos clasificar este ratón en una gama media de calidad-precio con un diseño auténtico que nos lo hará mucho más atractivo a la vista recordad si os ha gustado el vídeo y el producto darle a like y favoritos y podéis comprarlo como siempre en New Home PC nos vemos en la próxima chicos hasta luego adiós